hola hola eso besi que no esta en la moto besi besi yo quiero un caballo cámara revisa a ver cuanto le cayo hola señora besi perdón de aquí en adelante señora besi patrón por fin estamos en su ascienda Ale me escribió y tambien me dijo que por donde yo vamos entonces vengo y le dije yo ya vamos porque yo todavía no sabia cuanto faltaba cuando Jansi me dijo prepárense entonces vengo entramos y ya luego me dijo que dentro de cuanto y luego yo le dije ya estamos aquí y me dijo ya los veo pero imaginate ya los veo ya te veo ya los veo porque el dice que nos va a ver a todos por eso pero seria diferente no 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 el viene por vos yo no quiero que me vean calma reviste cuanto esperame hola chicos y chicas llegamos el teléfono no 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 hay que llevarlo dejen mi trasero quien se lo agarró niña ay de tantos hombres no sé yo ah pues el sapo fue ups ay está lloviendo yo creo que iba a estar mas frio pero no necesito ir al baño ahorita yo yo tambien a mía ay si hay que estirarlo no si no no besi 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 y si un dia todo esto fuera tuyo hoy va a ser el día si le dan pa usted a la besi va paura si cuando yo le hice la pregunta de nada o si él le vale como te vas a sentir triste está frío pero adentro creo que no ponen aire acondicionado si una cosa ponen unas cosas así de fuego como una cosa de también el campero no porque si allá y va y va no se puede pero cuando recemos a la hora que sea yo creo que queremos pasar el otro es que está tan nerviosa la vida hasta esconder lo quiere yo le voy a decir algo cuando yo no a nuestros bichos hacen un relajo y va usted lo buscan y a mí eso no me gusta entre todos bueno no me gusta y yo mando ya conocemos la hacienda de la vez y nos vamos para la vez pasada me quise tomar una foto y ahora la foto yo lo que había que había una cabra la cabra loca que me la anda en la jovanita a tu a tu ustedes vean vamos no mejor ve pues si pero porque venis triste besi lo veo triste es que yo si me estoy muriendo de frio vos sos alegre vos estuviera brincando ahorita hablando no que están bonitas las tierras de besi para que está haciendo más frio aquí pero en la noche va a estar más noche va a estar bien helado bueno también también bueno ya que tú sabes que el menú que va a ver lo de la entrada pero ajá es consumible ahí lo siento mucho me mueven la mano por el frío vayan al baño los que van a ir porque después muestras bonanza 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 eso ahí están ve ahí no 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 de así no de así vayan ahorita al baño y tu príncipe mira ahí vinieron apareciendo en un carrusel que chido y el manejándolo si pero como aquí lo quería a la vez y no sabemos ahora viene ve vengase vengase con Joshua con Joshua con Joshua se llama dos caminos hola mira la cara mira la besi hola hola vaya besi yo vengo con esta cosa el momento tan esperado ay que helado si hay frio bastante bastante hola hola no eres chica argentina me lo dieron hola hola besi 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 este es el bueno aquí me metemos 10 años hijo este es el bueno con frio aló ay todos estaban aquí y y qué emoción está nerviosa no está frío pero ustedes como que está más frío que aquí muchas salud sí 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 es cierto desde las 12 y son la 2 desde las 12 de las 12 no no seis meses no bueno te quiero contar una historia esta chica no ha dejado de pensar en vos todo el tiempo que hablamos de guatemala dice quiere ir a ver alejandro que la abonanza quiero ir a la poderosa en realidad al de la barbita ponderosa yo dije ponderosa se me traba la lengua pero es ponderosa no escuchar no dije en mi mente dije ponderosa mi boca dios poderosa pero es ponderosa entonces ves y todo lo que estaba practicando estos días que lo que le vas a decir nada que me da mucho gusto cómo ha cambiado en qué nada no bueno pero le da se mira exactamente lo mismo como la otra vez segura y porque estás nerviosa yo quiero conocer a él porque él es un compañero son más cosas en común claramente a los dos nos gusta hacer ejercicio pero 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 es cierto besi tiene razón alejandro nunca ha dicho que le gusta a besi nunca lo hace que bajar una pelota aquí no ajá entonces besi tiene a dos bueno no podríamos decir dos hombres que se pelean por ti sino que tenemos que decir dos hombres que te gustan a vos porque vos si has dicho les no te gusta y también ya yo te gusta es que este momento no me lo voy a perder la palomita ay dios qué lástima pregunta alejandro bueno qué tanto pasa acá o sea va a viajar la otra vez besi cuando anda por acá anda por españa dijo mis hermanas para europa en esa época y hoy me tengo que ir temprano también porque en una san bernardo aunque la perrita la tengo que llevar con un novio que le conseguí ah ok ok